Bienvenidos a DreticTV, adivinen que tenemos muchísimas actualizaciones el día de hoy así que vamos a estarlas revisando y más tarde vamos a hablar de pues prácticamente la presentación inicial de MIUI 14 porque ya tenemos imagen directa de lo que es MIUI 14 al menos en cuanto al logo y esto significa varias cosas así que debo más tarde en ese video por ahora vamos a ver la lista de equipos que se han actualizado y dime abajo en los comentarios si ya tienes el parche de seguridad de la vida de noviembre en 2022 el parche de seguridad más nuevo más seguro que hay disponible para los equipos de Xiaomi. Tenemos el Xiaomi 11i diagonal HyperCharge en la región de Indie estable se está actualizando a 13.0.3.0 y pues no vamos a poder revisar porque estamos con el modo avión porque luego entran notificaciones que la verdad estorban a la hora de estar grabando vamos a esperar a que nos cargue y tenemos que es pues vaya le está llegando MIUI 13 ese dispositivo también en la región de Indie estable bueno esta es la misma se repite ahí tenemos el logo el Mi Note 10 Lite en la la región de la región de Turquía estable a 13.0.3.0 que es el parche de seguridad en ese caso de octubre del 2022 y el Mi Note 10 Lite en la región que no nombramos se está actualizando a pues 13.0.4.0 es el parche de seguridad de octubre del 2022 poco F3 en la región de Indie estable se está actualizando a 13.0.5.0 y revisando es el parche de seguridad para este sí de noviembre del 2022 el poco F3 en la región que tampoco Poco nombramos, bueno, en esa misma región, se está actualizando a 13.0.5.0 y revisando el parche de seguridad, o bueno, vaya, es el de noviembre de 2022, nada, nada de sorpresa, y el Poco F3 está recibiendo las mejores actualizaciones, el Redmi Note 11 Pro 5G diagonal Poco X4 Pro 5G se está actualizando a MIUI 13 y le está llegando a la región de Indonesia, obviamente en formato Mi Padlet, como podemos ver justo de esta manera, también en la región de Taiwán estable, ese mismo dispositivo se está actualizando a la región de Taiwán, la versión también de MIUI 13, digamos, que les está llegando allá, el Redmi 10C en la región que no nombramos a 13.0.2.0, y si no me equivoco, esto va a ser MIUI 13, no, y es el parche de seguridad de noviembre de 2022, vaya sorpresa, el Redmi 10 de la región de Europa estable, edición 10 2022, se está actualizando a 12.5.26 y le está llegando el parche de seguridad de octubre de 2022, y el Redmi 10C en la región de Indonesia estable se actualiza a 13.0.2.0, es el parche de seguridad de noviembre de 2022, y miren qué bonito logo, entonces esas son las actualizaciones que llevamos el día de hoy, recuerda que Xiaomi va a estar actualizando muchos equipos en el transcurso de estas últimas semanas antes de la presentación oficial de MIUI 14 del sistema, así que por eso vas a estar viendo muchísimos, muchísimos videos de todo esto, dado que, insisto, Xiaomi va a estar lanzando muchas actualizaciones lo más rápido que pueda en estas últimas semanas para acabar o casi terminar antes de que se presente MIUI 14. Es todo y te veo muy pronto con más videos aquí, en DerticTV.